Fuertes contradicciones es lo que existen entre las versiones de la Secretaría Local de Salud y los voceros de la marca Éxito por el cierre de la bodega de almacén Éxito Las Flores en Valladupar. Mientras el secretario de Salud, Olmer Jimérez Dita, afirma que encontraron ratones y cucarachas en medio de los alimentos, ordenaron el cierre de la bodega y destruyeron los productos. Sí, fueron incautados y destruidos de manera inmediata para evitar que se pongan a la venta o al consumo de la comunidad de Valladupar. Voceros de la marca Éxito afirman en un comunicado enviado a RPT Noticias que la bodega continúa en funcionamiento, puesto que la medida no contempla restricciones de salida o entrada a la misma. En el mismo comunicado, Éxito indica que la situación presentada se generó justamente como resultado de los mecanismos de control de plagas que posee el almacén, pero Jimérez Dita afirma que la visita se realizó por una queja presentada por una ciudadana. Ya que encontramos dentro de la bodega roedores, cucarachas, que son transmisores de enfermedades, subiendo y bajando por todos los alimentos que no son precederos. Otra de las contradicciones entre Éxito y la Secretaría Local de Salud está relacionada con la minimización del caso que hace la cadera de almacenes, mientras en su comunicado afirman que se realizó el sellamiento temporal de 3 metros cuadrados en la bodega del almacén Éxito las Flores en Valladupar, lo cual equivale al 0.2% de dicha zona, el funcionario municipal reporta el cierre de la bodega por las irregularidades encontradas. Nos tocó tomar una medida sancionatoria para el cierre parcial y temporal de la bodega principal del Éxito las Flores, debido a que no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias. Es la primera vez que la Secretaría Local de Salud realiza el cerramiento de una bodega de alimentos de una cadera de almacenes. Olver Jiménez Dita asegura las visitas también se realizan a otros establecimientos de la ciudad.